Yo podría, quiero anticipar con el respeto de estar en la Academia Mexicana de Cirugía, vamos a demostrar realmente el pininus, inicios en esta patología. El niño obeso, mórbido, tiene dos grandes enemigos, y lo digo así abiertamente. Uno, el temor a hacerle algo porque está muy chiquito y toda la sociedad en contra. Y por otro lado, quienes marcan las normas con todo respeto a un cirujano de adultos. Y esto ha generado muchos problemas que veremos en el transcurso. El adolescente, creo que todos lo recordamos y lo sabemos, puede ser, o es la mejor época o la peor. Sin duda, todo el mundo nos queda chiquito, a nadie le creemos, no respetamos. Bueno, cuestionas, no obedeces, te equivocas y eso te da madurez, pero sin duda eso te convierte en el peor paciente que existe. No hay paciente más difícil que el adolescente en cualquier patología que se tenga. Nada más como ejemplo, está claramente identificado, no tiene que ver con obesidad, pero el grupo de pacientes con trasplante renal les va mucho mejor a los niños que los cuida la mamá y por supuesto que les va también muy bien a los adultos que se cuidan ellos mismos por su madurez. Pero el peor grupo de control, sin duda, es el paciente que tiene, que es un adolescente. Es decir, tenemos muchísimos problemas con la adherencia y esto nos generó también graves dificultades para poder establecer verdaderamente un programa de cirugía bariátrica en los niños. Pero tenemos que revisar algunos conceptos básicos, las indicaciones, cuestionar muchas de ellas. Van a ver ustedes hoy que es una situación muy endeble, muy triste. Y finalmente le vamos a mostrar en qué vamos empezando, y quiero decirle claramente, en el Hospital Infantil de México en cirugía bariátrica. Quiero ser perfectamente claro en el sentido de que la cirugía bariátrica es única y exclusivamente en los pacientes que tienen obesidad mórbida. Por supuesto que un paciente que tiene presentiles aceptables de ninguna manera, únicamente puede ser operado aquel paciente que tiene un índice de masa corporal superior a 40 y la norma oficial mexicana dice que siempre y cuando tenga morbilidad, algunas morbilidades extra. Yo les aseguro por el grupo que manejan la autora del río, el doctor Villalpando, ningún paciente obeso mórbido tiene ausencia de comorbilidades. Todos tienen comorbilidades, por lo tanto son cosas muy, muy críticas. La dificultad muy grave en el paciente que tiene obesidad mórbida, y quiero volver a insistir, no estoy hablando de los pacientes que están trabajando muy activamente los pediatras y los gastros, sino el paciente con obesidad mórbida es que el tratamiento no quirúrgico es de realmente un fracaso. Y es un fracaso en México, en Estados Unidos, en Europa, en todos lados, con unos índices de deserción de entre el 25 y el 30 y tantos por ciento de las personas que entran a estos grupos de manejo. Y estamos hablando de Países Bajos, estamos hablando de Holanda, estamos hablando de Francia, de Chile, de México y de Canadá. Y en este grupo de pacientes con obesidad mórbida, los campeones que logran bajar el índice de masa corporal necesario, los mejores, es el 3 por ciento de este grupo. Si no tenemos una enfermedad que solamente curamos el 3 por ciento, pues evidentemente que es un fracaso. Por lo tanto, tienen que hacerse otras cosas. Yo no tengo ninguna duda, ninguna duda, que la cirugía bariátrica es una cirugía antinatural, agresiva, mutilante, todo lo que ustedes quieran, pero sin duda tiene la posibilidad que estos pacientes vivan. Hace unos años había estudios actuariales en donde se decía cuál es la expectativa de vida de un adolescente con obesidad mórbida, si calculaba que era sobre 50 años. Actualmente ya no son estudios actuariales, es seguimiento de pacientes. Y la expectativa de vida de un adolescente que tiene obesidad mórbida son 49 años de edad. Muchos de los retractores de lo que estamos haciendo dicen, ¿cómo es posible que abren a estos pacientes y les hace una cirugía mutilante cuando apenas empieza su vida? Es un muchachito de 16 años. La corrección inmediata es que no es cierto que esté empezando su vida, está más allá de la mitad de su vida, porque si no logramos bajarlo. Y si con métodos no quirúrgicos los muy buenos consiguen un éxito de 3%, por supuesto que tenemos que hacer alguna otra cosa. Tenemos situaciones tan dramáticas en el grupo. De por ahí, comentábamos con el doctor Villalpando, una niña de 9 años con un índice de masa corporal de 40. Es el equivalente que yo, pues, más o menos medía unos 75, ya perdí un poquito por la edad, pero es el equivalente que yo pesara 200 y pico de kilos. ¿Qué vamos a hacer con una niña de 9 años que está así? Por supuesto que no la podemos operar porque es ilegal, una serie, pero esa niña se va a morir al ratito. ¿Por qué se aplica tanto la cirugía bariátrica? Pues la razón fundamental es que reduce de manera brutal las comorbilidades, la hipertensión, la diabetes, la hiperinsulinemia, todas las broncas que tienen los pacientes y los metabólicos y la expectativa de vida. En nuestro grupo escogimos la manga, y es lo que estamos haciendo. La diferencia de resultados entre manga y BIPAS no es así terrorífico, son bastante similares. La parte muy sagrada de la manga es que cuando se complica, les va peor que con el BIPAS, pero sobre todo por la experiencia que se tiene. Pero algo que es muy, muy trascendente es que cualquiera de estos métodos de un paciente que ya estaba condenado a morir en breve, le podemos dar expectativas de vida. Aquí empieza una situación de las que consideramos en la cual el niño está muy maltratado, nos ha costado mucho trabajo. En el adulto, pues la verdad es que casi porque quiera se puede operar, y lo vemos, hay gentes que no llegan ni siquiera a 35 de masa corporal y se están operando. Pero en el niño, ah no, si el niño mucho cuidado, en el adolescente, ¿cómo se queda? Yo siempre me pregunto, casi todos los grupos que manejan cirugía bariátrica, yo diría, puedo decir que todos, manejan adolescentes. ¿Cómo los manejan? ¿Como niños grandes? ¿Como adultos chiquitos? ¿Qué conocen del comportamiento del adolescente? Si hay especialidad específicamente en pediatría. Y fíjense lo dramático de esto. La norma oficial, no sé por qué sale recortado, pero la norma oficial mexicana, la 008, que tenía vigencia en el 2007, fue modificada en el 2010, incluso después de que fuimos convocados a algunos pediatras y cirujanos a participar en la revisión, y es verdaderamente dramático, como está ahorita, reeditada en el 2010, el manejo de los adolescentes obesos. Yo quiero que me sigan. Dice, además de lo anterior, refriéndose a los adultos, en caso de las personas de 16 a 18 años, se podrá realizar tratamiento quirúrgica exclusivamente en aquellos que hayan concluido su desarrollo físico, psicológico y sexual. Yo quiero que levanten la mano ustedes quien ya concluyó su desarrollo psicológico y sexual. Es verdaderamente un absurdo. Esto lo único que manifiesta es que las personas que hacen esto no conocen pediatría. Jamás puede uno decir, este niño ya tiene maduración sexual. No, señores, hay una clasificación perfectamente estructurada, que es el TANER. Y todavía si seguimos leyendo la norma oficial mexicana actual, tendría que hacerse en establecimientos de alta tensión, bla, bla, así. Como parte de protocolos de investigación solamente y siempre y cuando el niño se esté muriendo, no dice las palabras, pero lo que transmite. Tiene que tener comorbilidades importantes. Eso nos obligó a… Después, en aquella, por ahí de 2008, 2009, que acudimos incluso a las instancias a hacer la reclamación de esto, porque me parece muy dramático cómo se maneja a los niños, surgió una guía de práctica clínica en la que esta academia me hizo favor de pedirme la residencia en la revisión y la que me pedía a tría. Entonces, lo que es verdaderamente impresionante es que en esta, en uno de los puntos dice, sígase las indicaciones de la guía de práctica clínica multiinstitucional. Más sin embargo, las indicaciones de la guía son totalmente contrarias a las que están en la norma. En estas guías, ¿cómo se puede operar un paciente adolescente el que tenga más de 35 de masa corporal, pero con comorbilidades? O 40 sin comorbilidades, que eso no existe. Debe tener un TANER 3 o 4. Esto ya es un análisis científico del grado de madurez sexual de un individuo, pero de ninguna manera se puede decir que tenga maduración sexual. Es simplemente un grado de avance de su desarrollo. Y una serie de elementos ahí asociados. ¿Por qué nosotros empezamos a manejar cirugía bariátrica y hemos tenido muchas críticas, sin ninguna duda? Pues bueno, en la clínica de obesidad, que es verdaderamente, yo reconozco el trabajo, el esfuerzo que hacen los grupos, pues apareciendo la necesidad creciente, se empezaron a acumular los adolescentes con obesidad mórbida. No teníamos alternativa. ¿A dónde enviamos a estos niños para que los operen? A la medicina privada sobra, pero la medicina institucional, por supuesto que es muy difícil a dónde enviar a estos niños. Y luego, con todas las dificultades legales de la norma que acabo de mencionar, que estábamos muy enojados en el 2007, en el 2010 sigue igual, entonces lo que hicimos fue acercarnos a cirujanos bariatras para un grupo de cirujanos del hospital, aprender a hacer cirugía bariátrica para poderla aplicar. Y desarrollamos un protocolo de investigación y hasta ahí nos costó trabajo. Nos tardamos dos años para que nos aprobaran el protocolo porque los científicos investigadores nos decían es que no hay antecedentes. Yo me toqué una reunión que pedí que yo les dije oye, es que yo no soy muy investigador pero creo que no saben leer. Si estamos diciendo que no existen la literatura antecedentes de esto de manera selectiva, pues después de dos años hicimos este protocolo para poder hacer. Un grupo enorme de personas trabaja en este grupo, por supuesto, pediatra, endocrinóloga, santerólogo, cirujano, psiquiatra. Debo decirles, insisto, que no hay un solo paciente que tenga obesidad mórbida, que no tenga una comorbilidad asociada, alteraciones nefrológicas, alteraciones cardíacas, no se diga hipercolesterol, hipertensión arterial, diabetes tipo 2, etcétera. Aquí está el doctor Campos que no se ve desafortunadamente, quien es, él es responsable del manejo de cirugía bariátrica en el Rubén Leñero y quien de manera muy amable nos ha nos ha dado la oportunidad de formarnos con ellos junto con el doctor Eduardo Bracho, con el doctor Ordórica, y un servidor y actualmente cada vez que hacemos un procedimiento de cirugía bariátrica en el hospital, ellos están con nosotros. Es un protocolo perfectamente autorizado, tiene todos los elementos que deben contener estas situaciones. Fíjense esto que es verdaderamente impresionante, llevamos valorados más de 60 niños aproximadamente con obesidad mórbida, candidatos a cirugía y llevamos 8 pacientes operados, 7 pacientes, corrijo, 7 pacientes. Entonces, tenemos muchos problemas de manejo por todo lo que requiere la atención de estos niños y yo creo que lo que más tenemos es mucho miedo. El día que uno de estos niños se nos complica gravemente y llegar a fallecer, no nos vamos a acabar a esta situación. Escogimos la manga gástrica porque sin duda es la que más quita el hambre y si tenemos la única forma de que un adolescente no coma a escondidas porque eso lo hicimos todos es que no tengan hambre y si esta les quita el hambre y créanme que es absolutamente cierto. Aquí están nuestro segundo caso, Alfonso, vean ustedes y esta gráfica tiene cuatro años anteriores y anda igual siempre, me dice masas corporales de 40, de 32, durante 4, 5 años lo operamos y bueno, el resultado evidentemente es claro. En dos años que es el más viejo que tenemos de control ha perdido 40 kilos, su índice masa corporal de 40 se bajó a 26 y bueno, la autoestima es evidente. Este es el mismo Alfonso, aquí llegó hasta con novia, con obliguerita y guapa la muchacha. Este es su mico, una mujer muy intensa que nos falta todavía seguir trabajando con ella pero en un año o siete meses lleva 30 kilos, todavía tiene esa masa corporal de 35 pero lo que es notable es el ánimo que van adquiriendo estos muchachitos. Esta mujer, no tengo fotografías, no me autorizó que sacara las fotos lo cual lo tuve que respetar pero vean ustedes casi, bueno, 30 kilos y esa masa corporal de 28 en un año y pico Yatsiri, esta es una mujer extraordinariamente intensa, igual todo, 30 kilos, una mujer muy chaparrita, 30 kilos, tiene esa masa corporal y bueno, es muy evidente el comportamiento de esta niña con esta. Aquí me la conté, le digo, ahora sí te chiflan los muchachos, dice doctor, desde antes me chiflaba, lo cual habla muy claro de su seguridad y me cae muy bien. Este muchacho es el que más problema nos ha dado, bajó de peso brutalmente recién operado porque se nos complicó, hizo una fístula, pero bueno, este muchacho es el más grande, tenía, ha perdido 44 kilos en tan solo cuatro meses, un hice masa corporal de 50, está en 39, estas son las imágenes, no lo podíamos cambiar, tuvimos que alquilar una grúa para levantar, estas de pacientes, es boxeador, esta es su última foto que mandó de hace como un mes, según el conocido en el medio del box como el Big Mamas, es obvio por qué le decían así, y el último que es el paciente que mejor le ha ido, este niño estuvo cuatro días en el hospital y se fue, un muchacho que pensábamos que era un autista y lo que tenía era problemas de, evidentemente autoestima, este es su comportamiento, apenas lleva tres meses y ya traes una coleta de caballos, lo cual habla como es, ya te vea la cara, es extraordinario esto. Entonces, en conclusión, quiero decir que la cirugía, evidentemente es una actitud totalmente desesperada, no es, no es el plan ideal para corregir una enfermedad que deba ser prevenida, hay muy poco en los niños, yo creo que hasta donde conocemos somos el único grupo pediátrico que lo está desarrollando en el país, ojalá que no esté alterando los intereses de otras personas, pero lo que no tenemos ninguna duda es que al día de hoy es la única esperanza de vida para una adolescente que tiene obesidad mórbida, estos gorditos que vimos, el papá de un odio se murió a los 45 años, evidentemente igual de obeso, eso los obligó a decidirse operar y bueno, además de todo esto tenemos en contra la norma oficial mexicana porque desafortunadamente son hechas por médicos no pediatras y esto nos genera problema. Pues muchísimas gracias y espero que algún día tengamos un resultado de este tipo. aplausos Gracias. 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 Gracias.